Testima no me traiciones No me traiciones con el amor de mi amada Mira que la quiero mucho La quiero mucho que en mi mente está grabada Si no lo quieres creer Muchachita payareña Pregúntale a Río Payara Que también me miro triste Cuando ya ya me marchaba Nunca pensé que tu amor Mi querida Carmencita Que el corazón me robara Soy feliz con tu presencia ¿Qué sería si me vetaras? Si encontrara un mensajero Un mensajero ahorita le preguntaba Quiero saber donde vive Esa mujer estoy loco por mirarla Yo quiero verla de nuevo A esa linda llanerita Y decirle esta palabra Que ella es el sol de mi vida Que ilumina mis mañanas Dime que tu a mi me quieres Muchachita campesina Mi prendecita dorada Que un caudal lleno de amor En mi corazón te ama Y decirle esta palabra Ayer te mandé, mujer, las últimas letras en un papelito blanco Donde te digo que vuelvas, porque sin ti mi amor no tiene descanso Ayer te mandé, mujer, las últimas letras en un papelito blanco Donde te digo que vuelvas, porque sin ti mi amor no tiene descanso ¿Cómo vamos a vivir, tú en el pueblo y yo en el campo? ¿O es que no te da dolor, que por tu amor sufra tanto Que hasta las aves del monte me hacen llorar con tu canto? Al llegar la tardecita, me consuelo con mi cuantro Y hasta he llegado a pensar que yo fui segundo plato Rosana a la camarita, rogarle a un amor ingrato Música A veces con la tristeza, perder mi vida, a los desiertos me marcho La llamo en la lejanía, en la lejanía, pero no escucha mi llanto A veces con la tristeza, perder mi vida, a los desiertos me marcho La llamo en la lejanía, en la lejanía, pero no escucha mi llanto Este bendito guayabo, me persigue paso a paso Se está ensañando conmigo, que a veces entro a mi cuarto Y veo un vestido de ella, y como loco lo abrazo La gente me ve sufriendo, y gozan de mi fracaso Ponen gallera conmigo, pero no les hago caso Si fuera así lo adivino, jamás me sumo ese lazo Música Ay, voy a cantar un joropo como lo manda mi patria Con amor a paradero, a Mastrato y al Bajaca A Pintia del Toro Bravo y a Canto de Guacharaca Que gira de bonguero, apoyado de la palanca Con amor que ha dado un patria cuando el caballo se atarca A la menta de Carrao, y bueno de Garza Blanca A Canto de Ordeñador parado en la Puerta Tranca A Murmullo de Chibuire, a Costa de la Barranca Como Tropez de Orejano, en Cunaviche y Arauca Como Parnata en Cazorla, cuando hay bastante muchacha A Redicho de Padrote, recogiendo las potracas A Pintio de Gabilán, a Zambuida de Matraca Con sabor a café negro, reciente por la Busaca A Grito de Cabretero, y a Riero en la Culata Como el vianero genuino, que tiene su mano franca A coplas de enamorado, llevando una serenata Y a medianoche partía con Arpa Cuatro y Malacca Y a medianoche partía con Arpa Cuatro y Malacca Y a medianoche partía con Arpa Cuatro y Malacca Eso de ser cantador lo trajo la circunstancia Entre el dolor y las penas La alegría y las esperanzas El perfumero de las flores me brindaron Su fragancia trochada en camino largo Suponiendo la distancia El galón establecido por casa marchó la garza El jinete en su montura, con el agua a la coraza Esas lecciones paternas, que me dieron su confianza De abuelo que fue el patrón, y el dueño de la casa El que me enseñó el camino, aquel que me dio la crianza Libro de muchas historias, completar a mi engañanza Marchando en nombre de Dios, por merecer alabanzas El que me dio valentía, con su poder y su gracia A el ilustre americano, el que luchó con constancia Tu pensamiento genial, ya tiene perseverancia En la mente lo ideal, sobre la mano la lanza Habló de Simón Bolívar, junto a todas sus comparsas Que luchó a capa y espada por defender a tu raza Habló de Simón Bolívar, junto a todas sus comparsas Habló de Simón Bolívar, junto a todas sus comparsas Que luchó a capa y espada por defender a tu raza Cuando falta este coprero, se luchará el gallo fino También las cuerdas de la arpa Cuando sepa el llano adentro, que se ha marchado su hijo Llevándose su garganta La palma quedará triste Y allá en la costa del monte No cantarán guacharacas El loro real quedará Pensativo allá en la mata Escarbarán toro padres Se lamentarán las vacas Y el caballo de mi tilla Brincará la fuerte tranca La palma quedará triste Y allá en la costa del monte No cantarán guacharacas El loro real quedará Pensativo allá en la mata Escarbarán toro padres Se lamentarán las vacas Y el caballo de mi tilla Brincará la fuerte tranca El caballo de mi tilla No cantarán guacharacas El caballo de mi tilla Y allá en la mata Escarbarán guacharacas La espada La espada La espada La espada ¡Suscríbete al canal! Cuando parte este coprero, ¿cuál será ese sucedor que a la llanura le canta? ¿Quedará en reemplazo mío que el carrao madrugador, el torno y la paraulata? Para que cuando los oigan a la orilla del camino, en llanero y alpargasta, me vuelva a ver claramente. Cantando en el pie de una arpa, un pata enamorado, brindando una terenata, con una botella de ron, cantándole a una muchacha. Para que cuando los oigan a la orilla del camino, en llanero y alpargasta, me vuelva a ver claramente. Cantando en el pie de una arpa, un pata enamorado, brindando una terenata, con una botella de ron, cantándole a una muchacha. Música Música El día que se fue, me amaba, se convirtió en un desierto el Caney. La llanura está enlutada, bendito Dios, viste de negro y de veis. Hay tristeza en la sabana, no se ve el ganado en grey. Mi caballo no relincha, no piste el toro ni el buey. Y el saucenito no quiere cantar más en el merez. El morichán se secó, se le fue el agua a la güey. Entonces ya no la sombra ni florea el lara guaney. Tampoco canta en el patio ni gallito canabuey. Música 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 El pirito al otro raro, cariño ingrato, el palmar y el maguey. No hay aves que me diviertan, en la alborada cantando de cinco a seis. Cuando estábamos unidos yo me sentía como un rey. Nuestro amor se volvió odio, me dijo adiós y ok. Hoy estamos a distancia como de aquí a Monterrey. Música Si los dos somos culpables que nos castigue la ley. De ella me queda un recuerdo, su sortija de caray. Y lo dulce de sus besos como miel de matajay. Y lo dulce de sus besos como miel de matajay. Quiero aprovechar momentos, con esta rima seguida. Para contar una historia que el público no sabía. Un diecisiete de junio, apenas amanecía. Del año noventa y cinco sorpresa pa' malaquía. Cuando le dicen patrón, sin darle los buenos días. Sabe que allá en el potrero, ya media noche pal día. Que han metido unos ladrones, con una trampa tendía. Y se llevaron el buey, que trajo Miguel de Lía. Y también se lo comieron, algo que le explicaría. Porque cuando me di cuenta, la viada una recorría. Estuve en la cueva del sapo, diamantico en la rompía. Las maporas y el recreo, la guamita y la hidalía. Cuando venía de regreso, escuché una algarabía. Eran dos perros peleando, bajo una palma sombría. Las patas con la cabeza, porque tripas ya no había. En el sabanga chuaquero, en una rama torcía. Allá está afuera gritando y un cabazón acurtía. En el sabanga chua, en una rama torcía. En el sabanga chua, en una rama torcía. Pero lo mejor del caso no termina todavía. Fue que al saber el patrón, dentro de tu casa corría. Nervioso y desesperado, a su mujer le decía. Hoy yo quiero desayuno. El almuerzo al mediodía. Y que no se preocupara si en la noche no venía. Porque no encontró al ladrón. Tampoco les cantaría, por no poner la denuncia. Rápido en la policía, en la Guardia Nacional. Un comisario de guía, un teniente le pregunta. ¿Era contrao de cría? En base de la pregunta, le contesta mala guía. Tenía el hielo que hizo gracia, él me hizo esa regalía. No se decía exactamente, cuántas arrobas tenía. Pero pasaba de veinte, y tanto que lo quería. Porque se come mi güey, quien no se lo merecía. Desde ese día para acá, no voy a carnicería. Si veo una carne gorda, me da una melancolía. Parece la de mi güey, que así mismo la tenía. Teniente usted me disculpa, pero esta es mi garantía. Si yo encuentro a esos ladrones, cuánto no me pagarían. El peña de mi pistola, en ellos descargaría. Después que caigan al suelo, sangrando por las heridas. Le meto a puta pistola hasta las conchas vacías. Le meto a puta pistola hasta las conchas vacías. Hoy me lo has hecho saber, que ya no quieres de mí, ni siquiera una mirada. Acepto tu proceder, porque tampoco de ti espero que me des nada. Hoy me lo has hecho saber, que ya no quieres de mí, ni siquiera una mirada. Acepto tu proceder, porque tampoco de ti espero que me des nada. Ahora que sientes la herida, quieres dar la acuñalada. Piensas que tienes razón, pero estás equivocada. No creas que a mí se me olvida de ti esa mala jugada. Ya perdiste ese valor, de una forma descarada. Eres un álbum de amor, pero con varias portadas. PASADO Gracias por ver el video. 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 Es para ti, palmarito, ay palmarito, mi bello campo adorado. Te compuse este pasaje, llanura mía, tomarlo como un regalo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero ya hoy no puedo hacerlo porque toda mi juventud se la llevaron los años. Gracias por ver el video. No me acordé del mañana. Gracias por ver el video. Te saliste con la tuya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿A dónde va a llegar un día nuestro amor inmenso? Tiempo. Gracias. La música en Rosa Arricas ,المiza Cielito disciple ¡Bado! Digo edición, como la de la compañía de gehistrón, teorsal. En mi vida hoy reina la alegría, la vida mía parece ser un cuento Mil gracias te doy Diosito Santo, y aquí en mi canto te estoy enviando un rezo Para que siempre estemos unidos, para toda la vida que nunca haya una despedida Ni divorcio ni desprecio, para que nuestros hijos estén al lado de sus padres Y que tengan un hogar estable es lo único que pienso Para que siempre estemos unidos, para toda la vida que nunca haya una despedida Ni divorcio ni desprecio, para que nuestros hijos estén al lado de sus padres Y que tengan un hogar estable es lo único que pienso No me dejen nunca por favor, no me dejen nunca Aquí llaman este negro más parrandero que nunca entre sabana y pradera Amadrinando el joropo como becerro en quesera Y enredando entre las cuerdas a mi compra sabanera Paralizando mi canto sobre la flor del mastraco y sonrisa de palmera Y recordando un refrán que en las tardes veraneras Cuando chibi y guarepilla hay carne en la tazajera Juan Rafa, Elia, Tamaica, pueblito lindo y querido te olvidaré cuando muera En tu fiesta patrona de esa mala ya quien pudiera Quedar si hay una semana con tu gente parratera En cada esquina hay un alfa Los copleros frente a frente contrapunteando a capela Y las parejas gritando con el repique de suela Apure siempre, apure, dígalo quien lo dijera Música Paisano Luis Barrio Pae Díganele a Luis Eduardo Caitán desde Coneadera Y vamos pa' Piedra Azul, Celuz que en la talanquera En su caballo a piel roja, la mejor faena Faga con Iván Bolívar Mi compadre Juan Montoya, el romancero que vuela Y mi primo Víctor Navas me dijo que no se queda Chiquitín y Miguelito de los hermanos Herrera No se le vaya a olvidar Hermanito Nelson Roja de vernos en la gallera Te lleva a ser gallo santo que pica y da con la escuela Y en Quintaca lo ganemos con doscientas mil monedas Con el arpecho Rodríguez Y en cuanto es Rubén Colina y noche serenatera Me encantaría a las muchachas una copla romantera Pidiéndole a una catira quien con el alma me quiera Mi primo Rafael Pérez En el fondo Buenos Aires con su familia me espera Y el poeta Ramón Gámez hombre de copla certera Prepárense la parranda con aguardienta y ternera Díganle a Azul en Espinosa En Santa María de Arauca que la parranda está buena Porque hay bastantes muchachas blancas, negras y morenas Y entre palos y aguardientes se canta una periquera Un llanero en su caballo Paisano mío llego de sabana afuera Por lo que oyó el negro chaco porque llego a la carrera Echó una masca, tabaco y un palo de su cartera Así es que se parrandea con arpa cuatro y maracas y una garganta antanera No hay tierra con a mi llano decirlo no me da pena Porque el acureño nace con el rojo en las venas